Muy buenas noches a todos los televidentes que nos siguen acá desde Televisión Universitaria, el programa Doctor TV. Estamos en el programa 102 ya acá en esta casa televisiva y hoy día estamos con muchos, muchos temas importantes. Hoy día tendremos en el primer sector la visita de la primera autoridad de la Universidad Mayor de San Andrés. Estará con nosotros, está ya con nosotros el doctor Waldo Albalacín Sánchez, quien es el rector de la Universidad Mayor de San Andrés. En el segundo bloque estaremos nosotros hablando con el doctor José Antonio Vallá Alanes, él es médico cirujano octalmólogo y estaremos tocando un tema que es la retinopatía diabética. Muchísimas gracias a ustedes y siempre estamos gracias al auspicio de este producto. No sol, no sol pediátrico, no lo olviden de Laboratorios Marqués, quien auspicia el programa. Este producto es exclusivamente para el uso de los niños, no lo olviden, este tiene un factor de protector solar número 100 y es distribuido por no sol de Laboratorios Marqués. También tenemos no sol para adultos, tenemos no sol que viene en una, en un tono color piel y tenemos también en gel, no lo olviden, no sol para estos días. A veces vemos que el sol entra, sale, pues lo que nosotros tenemos que estar es siempre protegidos para que no estemos con ninguna enfermedad de la piel. No lo olviden que el cáncer de la piel es una enfermedad realmente que aparece el momento menos preciso y nos damos cuenta de esta lesión ya cuando está en sus etapas más graves. Voy a dar la bienvenida a quien está siempre con nosotros los días lunes al doctor Ricardo Landívar. Buenas tardes, doctor Landívar. Muy buenas tardes, nuestro evidente. Estamos nuevamente con su programa Doctor TV por Televisión Nuestra Tarea. Es importante mencionar a los televidentes que con este frío hay que cuidarse bien, las normas de urbanidad y salud en todo caso tienen que proteger a los niños, sobre todo estas ocasiones de invierno que ya se aproximan el frío intenso, la lluvia. En todo caso tener siempre presente que la alimentación adecuada, bastantes frutas, vegetales, hacen la protección para el niño, para el joven, para el adulto. En todo caso estamos con el programa 102, amigos televidentes, y vamos a dar inicio al programa. Como lo había dicho el doctor Larrea, estamos con dos invitados importantes en esta noche, con quienes hablaremos de temas muy importantes del ámbito que hacer en salud. Doctor Larrea. Sí, tenemos nosotros que invitarles. Hay un curso de actualización de salud pública que justamente tiene, hoy día se inicia este curso. Es el curso, también este curso de Ultrasound Live, del soporte de la parte de ultrasonido, y que tenemos invitados especiales, tenemos también cupos limitados, hay invitados internacionales como el doctor Miguel Montorfano de Argentina, y la doctora Shalim Rodríguez del Perú. Es del 24 al 25 de abril del 2015, de 8.30 de la mañana a 6 de la tarde. No lo olviden, esto tendrá lugar en el Salón Inti del Hotel Camino Real, en la avenida Vallivian número 369, esquina calle 10 de Calacota. Para cualquier información ustedes pueden llamar al 701-3055. No lo olviden, Infocus está con este curso de actualización en lo que es ultrasonografía, el soporte de la vida. Y tenemos, doctor Larrea, un importante curso de actualización en salud pública, docentes y expertos en la temática de manejo del sistema de salud, estructura curricular. Importante mencionar los módulos de vigilancia epidemiológica, gerencia de salud, manejo de información de salud. Esto dirigido a médicos generales, especialistas licenciados en enfermería, auxiliares y profesionales interesados. El curso en realidad se va a llevar a cabo, en todo caso en la ciudad de La Paz, certificado por el Colegio Médico de La Paz. Mayores informaciones en el Instituto Internacional de Integración Avenida Sánchez Lima 2146. No se olvide, amigo, el curso de actualización en salud pública que viene a ser un curso importante, sobre todo en la parte de epidemiología y gerencia de salud. Este curso se llevará a cabo del 20 al 28 de este mes con el auspicio del Colegio Médico Departamental de La Paz. Bueno, sí, y nosotros también queremos informarles que si ustedes quieren hacer una pregunta al señor rector de la Universidad Mayor de San Andrés, pueden llamarnos al 244-3413 o también pueden escribirnos sus SMS al 788-022-97. 788-022-97 están las dos líneas, tanto del SMS como del canal, habilitadas para que le hagamos preguntas al rector. Hoy día hablaremos de un tema importantísimo. El señor rector nos estará hablando de los derechos de la salud y eso es algo importante que esta Casa Superior de Estudios le ha dado mucho énfasis en la gestión del actual rector. Y también, ¿dónde nos pueden escribir, doctor Landiba? En realidad nosotros tenemos redes sociales, doctor Larrea, estamos con email doctorTV2014, gmail.com, estamos en Facebook, doctor TV La Paz, YouTube, el doctor TV La Paz, Twitter con doctor TV La Paz, Google más doctor TV La Paz y al teléfono 244-3413 que se pueden comunicar esta noche con nosotros amigos televidentes, ya estaremos después de este corte con ustedes. Demasiado riesgo. Inseguridad total. Consecuencias severas. Completamente indefensos. Basta, alto, protéjase ya. No soy. Protector solar gel transparente. No soy. Protector solar pediátrico. No soy. Protector solar color piel. No soy. Protector solar normal. No soy. Disfrute del día. Un producto toda piel y terreno. Creado por Marques, línea dermatológica. No soy. Protector. 고co. Dol. Most minutos. Producto. созido competitively. Min effects. No soy. Protector solar light. Un producto tryto borrónimo. Ni sell cliff ins go ש fairs. No你 strawberry. No soy. Status feliz. Si projekt. Clic ministro. many cable anti no charities. Targa니. Lo sabroso. scrap cortés για 20менs. Si bien. No soy. Cada ب No soy. No soy. Mi speech. No soy.èo. No soy.품. No soy. Liayanésobia. No sea. No soy. No soy. Ni sino para los согласones. Gracias por ver el video 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 ¿Qué quiere decir esto? Que sobre la base de estos derechos fundamentales Como pilar van a descansar O van a tener vigencia Toda una gama de derechos humanos Entonces significa que la vida, la salud, la educación Entre otros Se los califica como derechos fundamentales en la constitución Precisamente porque deben tener una vigencia permanente Y el Estado tiene la obligación De convertir esa previsión constitucional Que literalmente está establecida en la constitución En una práctica En una realidad fáctica Por tanto la salud no puede ser un privilegio La salud no puede ser inaccesible La salud no puede tener un precio No debe tener un precio Y la salud deberá estar al alcance En su servicio Y en un conjunto de acciones De los profesionales del área de la salud Deberá estar, reitero Generando resultados muy concretos En favor del colectivo humano Entonces Esto coincide también Con una norma internacional Que se la ha suscrito Vean ustedes En el año 1966 Que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales Obviamente suscrita por Bolivia Y ratificada De efecto vinculante en el país En cuyo texto También la salud Aparece como un derecho fundamental De ineludible obligación Por parte del Estado ¿Qué implica esto entonces? Que Ya en las políticas gubernamentales Se deberá prever Un presupuesto suficiente para la salud Actualmente, señor rector ¿El Estado está cumpliendo Lo que es la Constitución Pública del Estado? A eso quería llegar Me preocupa porque La mayoría de los gobiernos Sin tocar la época de las dictaduras Solamente gobiernos constitucionales No han No le han dedicado a la salud Una estrategia definida Para que Generar La comunidad Accesibilidad Para reducir de manera Contundente Los índices de desnutrición De mortandad Infantil, etc. A mí me inquieta todavía Que hoy En la distribución Del presupuesto Sea más importante El presupuesto Para Fuerzas Armadas Que para la salud Que para la educación Es una avisación Pero está ahí Como una Como un esgor Como una omisión Garrafal Del Estado Ustedes como médicos No me van a dejar mentir Vayan al hospital Del niño Al hospital materno Infantil Estoy hablando De centros Estatales ¿No? Donde Los médicos Trabajan En condiciones Muy desfavorables O sea Pueden tratarse De profesionales De vocación Con bastante sensibilidad Humana Pero necesitan Equipos Muchas veces Hace falta O sea La infraestructura Es franciscana No está a la altura De las necesidades El oncológico Del hospital Del niño Sin ir tan lejos ¿En qué condiciones Trabajo? Pero la pregunta es Mientras con una mano Se va a enarbolando Que el país El cambio Etcétera Pero en la realidad Fáctica ¿No? Advertimos que La salud Como tal Sigue siendo Una asignatura pendiente Y es ahí Donde La universidad Tiene una posición Pública Oficial Institucional En sentido De que Debemos Aular esfuerzos Para que Para allanar Esta asignatura pendiente Cada uno Desde lo suyo En la formación De profesionales Por ejemplo Identificados Con esta problemática Porque además De la buena formación Académica Tiene que haber Paralelamente Una formación Que genere El surgimiento De profesionales Con bastante Sensibilidad humana Con suficiente Democación De servicio Diríamos Que se contraponga A casos Donde Pueden surgir Buenos profesionales Pero con una visión Tan mercantilista De la vida En general Que terminan También mercantilizando El derecho A la salud Entonces Ahí es donde La universidad Debe jugar Un rol fundamental Para darle Un lineamiento Altruista Al profesional Que forma Porque Sin el ánimo De cambiar De tema Pero alguna vez Me han dicho Usted que habla Tanto de la justicia O de la injusticia Permanentemente Estoy despotricando Contra el sistema De la administración Judicial Y me han dicho Y siendo rector De la USA Que están haciendo Para producir Buenos abogados No en el sentido Técnico Sino De que Ya no tengan Esa visión Tan mercantil Del derecho Que están haciendo Ya muy bien Está mal El estado De la salud De la justicia Pero ustedes Son los que forman A esos profesionales Se da cuenta Es una interpelación Legítima Yo la he asumido Con humildad Pero también Traslademos este ejemplo Al área de salud ¿Qué tipo de profesionales Formamos? Es O sea Yo creo que en esto Cada entidad pública Tenemos una cuota Aparte Que asumirla Es responsabilidad El gobierno Por un lado Los colegios médicos Las entidades De formación Profesional Universidades En fin Diferentes Los municipios Que hoy día Está a su cargo A partir de la ley De Autonomías Más que todo De la ley De participación popular Se nos ha trasladado La responsabilidad De la infraestructura Hospitalaria Entonces Cada entidad Tiene una cuota De responsabilidad Lo importante Es que capacidad O que honestidad Intelectual Tenemos para Reconocer Esa cuota De responsabilidad En forma autocrítica Y a partir De eso Hacer causa Común Con el conjunto De entidades Para allanar Esta Preocupante Situación Con la salud Yo solamente Quería ir Retrotraendo Un poco Hace dos años Usted Ha percibido El aspecto De un De un paro De 52 días Donde realmente Se ha visto Que los derechos De la salud Están realmente O sea Pisoteados Y nos hemos podido Dar cuenta De que Desde hace dos años Que usted ha visto Este conflicto A la fecha Señor rector ¿Ha visto algún cambio En la salud? ¿Ha visto que le han dado Mayor énfasis en la salud? Mire Sinceramente no Por Lo veo por La realidad cotidiana Si usted Un viernes En la noche O un fin de semana Se va A las dos Tres de la mañana Al hospital De clínicas A la sección Emergencia Ahí se va A percatar Las condiciones En que se trabaja O sea Si bien Podemos exigir Al profesional Médico Determinadas responsabilidades Sí Pero también Tenemos que darle Las condiciones De trabajo Y a esto Acompañar El tema De la remuneración Que es otro factor O sea Cuando no se cumplen Con todos estos factores Finalmente Quien termina Sobre quien Recae Todas estas fallas Es sobre el paciente Que es al que Se supone Todos debemos defender Entonces Con un médico Mal pagado Con una infraestructura Inadecuada Etcétera Con Con Equipos que no son O sea Obsoletos Obsoletos Etcétera Con gente que tiene que esperar A veces Mucho tiempo Para entrar a un quirófano O para internarse ¿Es cierto? ¿Quién termina Siendo víctima Directa Del paciente? En cuanto a La referencia De profesionales Que salen En gran cantidad Sobre todo En la parte médica Tenemos una pregunta De un señor Que no quiere dar su nombre Tiene a la hija Que ha salido médico Médico general No puede conseguir trabajo Y tampoco Digamos Existen las plazas Necesarias En la residencia ¿Qué hacer Con toda esta gente? Que están como Médicos generales Que no pueden ingresar A una residencia Difícil salir Fuera del país Para poder seguir Estudios posteriores ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la visión De la universidad? ¿Y cuál es el perfil médico Que debemos obtener? Yo estoy delicado Porque ustedes Han debido Que son de la familia Si se quiere Por ejemplo Cuando sale La convocatoria Para que postulen ¿Cuántas plazas Existen para el suicidio? 170 para paz Y se presentan 890 aproximadamente Entonces Pues Ahí está La respuesta ¿No? El médico también Y no es que No tenga espacios Porque se van a percatar Ustedes Que en diferentes lugares Del país Lo que no existe Es un médico Más bien Y a veces Es un centro De salud O en muchos casos Han construido Un tremendo hospital Pero es un elefante Blanco Entonces la pregunta Es ¿Cómo está Diseñando El Estado Una estrategia Para Democratizar El acceso Al derecho A la salud Ese es el tema Entonces Verán que Mientras Los profesionales No encuentran Caminos Para consolidarse Como tal Simultáneamente Hay una insuficiencia Entonces De pronto Esto no funciona Porque el elemento Humano existe Pero no existe No Lo que no existe Son los escenarios Los espacios Necesarios Que debe crear En el Estado Para que se materialice O para que Estos profesionales Puedan cumplir Su trabajo Yo lo que digo En este claro ejemplo De lo que está pasando En nuestro país Yo creo que Como dice usted Señor rector Pues lo que No estamos viendo Es una verdadera Política de Estado Porque hoy día Tenemos médicos Que salen De nuestro país Y que no tienen Acceso directo A un trabajo Y hoy día Estamos teniendo A médicos Que llegan De otros países Que son bolivianos Que han estudiado En otros países Y que tienen acceso Directo Pero una realidad Totalmente diferente Tal vez Yo creo que En este ámbito El Estado Debería no más Tener a su brazo Derecho En lo que es Educación A la Universidad Mayor De San Andrés En la formación De recursos humanos Que tienen que ver Con esto de la salud Y como decíamos Hoy día es derechos Estamos hablando De derechos de la salud ¿Esto no parece incoherente? La incoherencia se da Cuando la norma Establecida En la constitución Vista de la realidad Fáctica Entonces Por eso insisto yo Si Cuando se desedacta Una constitución Política Se supone que El responsable Para garantizar Su ejecución Es el Estado En todas sus dimensiones En todos sus escenarios La constitución No puede ser Un elemento teórico Literal ahí Pero De adorno Porque la realidad Fáctica es distinta Entonces Mientras Existe esa distancia Entre la realidad jurídica Y la realidad social Es que algo Está fallando O alguien Está fallando Probablemente Muchos Estamos fallando Pues es un elemento Segundo Que la universidad En este caso Mayor de San Andrés Para no Involucrarse en otras ¿No? Si bien es autónoma Pero hay un concepto Muy Provinciano De la autonomía En la misma En la misma gente De la universidad Y lo vive De todos Porque creen Que autonomía Es encesarse En una cápsula ¿No? Sin que nadie te toque Nadie te mire Y haces lo que te da la gana Eso no es autonomía En este siglo XXI La autonomía Tiene que El concepto De autonomía En su práctica Tiene que adecuarse A las necesidades De los tiempos ¿Qué estoy queriendo decir? Hay una necesidad Ostensible De que la universidad Se abra Hacia el Estado Y hacia la sociedad civil En el ámbito De la salud Con mayor razón Debe abrirse ¿Para qué? Para coordinar Con el Estado Bueno Tenemos una llamada La señora Consuelo Sarabia Señora Consuelo Muy buenas noches Estamos En Doctor Tobé Adelante con su pregunta Muy buenas noches Doctora Buenas noches Buenas noches Con Proculta Con Con una pena Veo que El tema salud Todavía no se lo está encarando Tanto De parte de la universidad Que tiene mucha responsabilidad A la vez Al formar A los médicos Que hoy en día Están ejerciendo Como también Al Estado Que necesita Una Reforma económica Profunda Sobre el modelo Posterior De la gente Modelo de Posterior Vemos con mucha pena Que Por ejemplo Yo pongo En un ejemplo La Casa de los Trabajos Que hoy en día Ahora Bosa Se ha ampliado Y tiene Un poco más De tecnología Etcétera Pero Pero Vemos con mucha pena Que sigue En medio De este problema Este Temas Políticos Temas Políticos Partidarios Del Dentro Dentro De los Médicos Que quieren Tener Una Promoción Solamente De sus Corregionarios Y no dejar Ingresar A nuevos Médicos Tampoco Para Para Prepararnos No hay Esa capacidad Y yo digo Que la universidad Tiene Una Alta Responsabilidad No de ahora De hace Décadas Atrás La formación De nuestros Profesionales Hace Décadas Atrás Era excelente Ha habido Una Promoción Pero A fecha No hay Buenos Profesionales Son jóvenes Que están Agarrando Sus libros Para Diagnosticar A los Enfermos Y hay otro Problema Que El que tiene Color Político De 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 los Gerentes De los De los Presidentes De los Directores Médicos Y crezan A trabajar Así no tengan Muchas gracias Doña Consuelo Muchas gracias La verdad Queremos que las preguntas Sean cortas Porque En este momento Lo que queremos Hablar de los Derechos De la salud Creo que hay algo Que rescatar Señor rector De la señora Consuelo Justamente El ámbito De la formación Que se está dando ¿No es cierto? Yo creo que La facultad De medicina De la UNSA Tiene un prestigio Y ese prestigio Hay que seguirlo Conservando ¿Cuál es una Política que encararía La universidad Desde ese punto de vista? Yo creo que La ciudadana Que ha Llamado Tiene Razón En varios Aspectos Porque al final Es la población La que sufre Las consecuencias De un sistema Mal aplicado Pero Y hay que asumir Con humildad Esas observaciones Ahora claro La UNSA Que tiene que ver Con la caja petrolera Sí No deberíamos Pero donde haya Encuentro que su preocupación Está en la formación En la formación Y es lo que dijimos Hace un momento No es suficiente La formación técnica Académica Teórica Sí es necesaria De la responsabilidad De la responsabilidad Que asumes Con la tarea Que te han Encomendado Entonces Ahora es más delicado Se siente Con mayor profundidad En el tema De la salud Evidentemente Porque si un profesional Da muestras De negligencia De falta de sensibilidad Etcétera En la atención De un paciente La consecuencia Puede ser más grave Y en eso Sí la universidad Creo Que debe asumir Una cuota de responsabilidad Para subsanar Estas observaciones Que se dan En ese contexto Yo escuché con atención Las preocupaciones De la ciudadana Pero estamos en eso Tratando de cambiar Las costas Pero Yo creo que Los resultados No se dan De la noche A la mañana Sino En la medida Que vamos Aplicando Una nueva modalidad Una nueva mentalidad En esta universidad Y yo tengo fe De que Ya Esos cambios Se van a ir mostrando Sus efectos De un tiempo A esta parte La universidad Tiene un reto El reto De salir más A la población Y creo que eso Se está logrando Poco a poco Lo que nosotros Podemos decirles A los televidentes Es que Para cada profesión Yo creo Señor rector Pues uno tiene Que tener vocación Y la vocación Lastimosamente Es algo que Cada uno La tiene de por sí A veces estudiamos Cualquier carrera Porque nos dice El papá O porque Es la tradición Familiar Y eso a veces Le hace daño A nuestros estudiantes Mire Siempre que voy A diferentes facultades Yo les digo Ustedes han estudiado La profesión Más hermosa Y no es que El discurso Lo aplique para todos Para Quedar bien Sino que Realmente Cada una De Cualquiera De las profesiones Existentes Hay que verlos Como un instrumento De servicio Los años A mí me han enseñado La vida misma Que En la medida En que tú Aplicas tu profesión Con una profunda Vocación de servicio Y se puede Vocación de justicia Priorizando Los derechos De las demás Lo económico Viene por añadidura No es al revés Lo que pasa Es que La mentalidad Mercantilista También está Asediando Todo el tiempo Que lo primero Que muchas veces Piensan los profesionales Es la plata Y después el servicio No Es exactamente Al revés Porque si tú Eres buen profesional Te vas a hacer fama Te van a buscar pacientes No es verdad Pero si te haces Conocer Como mercader De la salud Obviamente Que más bien Vas a ahuyentar A los profesionales En ese sentido Mi consejo Y un criterio Solo es Para cualquier profesión Primero seamos profesionales Hagamos que la ética Esté Permanentemente Y de manera cotidiana En el ejercicio De nuestra profesión Y esto Nos va a generar Confianza ciudadana Muy bien Hemos tenido El gusto De tenerlo acá En el SED Doctor Waldo Barracín Esperemos contar Con su presencia En un nuevo Programa Hablar muchas cosas Hablar la ley Financial La pérdida De muchos Docentes En el ámbito Universitario Porque han tenido Que dejarlo De la ley Financial Docentes Con mucho prestigio Con mucha experiencia Veremos todo esto En nuestro programa Dando a conocer Lo que está pasando En la universidad A nivel De todas las facultades También es importante En todo caso Agradecemos su visita Y estaremos con usted En un próximo programa Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y les felicito Una vez más Por llevar adelante Un programa Que ha generado Expectativa ciudadana Y eso se advierte En el público Que permanentemente Ve este espacio Yo quiero agradecerle Igual a nombre De doctor TV A nombre de todos Los televidentes Que nos ven Hemos estado hoy día Con la máxima autoridad De la Universidad Mayor De San Andrés El doctor Waldo Alvarezín Sánchez A quien le hemos quitado Un poquito de su tiempo Para que hablemos De lo que son Los derechos de salud Y también De lo que se refiere A esta parte De la UMSA Con los médicos Estaremos en una próxima Oportunidad con el doctor Y luego de este corte Estaremos hablando Con el oftalmólogo El doctor Bayá Para que nos hable De retinopatías Luego de este corte Demasiado riesgo Inseguridad total Consecuencias severas Completamente indefensos Basta Alto Protéjase ya No soy Protector solar Gel transparente No soy Protector solar Pediátrico No soy Protector solar Color piel No soy Protector solar Normal No soy Disfrute del día Un producto Toda piel Y terreno Creado por Márquez Línea Dermatológica Salud Beneficios De tomar agua Un vaso de agua Al despertar Ayudará A activar Los órganos internos Un vaso de agua De 30 minutos Antes de las comidas Ayudará A la digestión Un vaso de agua Antes de dormir Evita un derrame cerebral Y ataca al corazón Esos son los consejos Que hemos dado hoy Sobre consejos de salud Y en este caso Beneficios de tomar agua Amigos televidentes También debo mencionar Que en anteriores días El 17 y el 18 Se ha hecho En realidad El primer taller De espasticidad Realizado en la ciudad De La Paz Dirigido por los doctores Pilar Arostegui Y Juan Carlos Luna Médicos Realitadores Fisiatras En realidad Este primer taller Es muy importante Porque ha beneficiado Sobre todo A los niños Con parálisis cerebral infantil Que vinieron Del instituto Del IDAI Esto estuvo Administrado Y auspiciado Por laboratorios Smith Pharma Con el aporte De la toxina Botulínica Neuronox Importante Recordar Que es un producto Que actualmente Se está usando Para este tipo De patologías Sobre todo Con espasticidad Importante Unas felicitaciones Para los doctores E igualmente Para Smith Pharma Que ha contribuido Para este fin Noble Para mejorar La salud En los niños Y volvemos Doctor Lardo Si efectivamente Yo quiero mostrarles Este producto Dermavene No lo olviden Dermavene Es una crema líquida Dermoprotectora Indicado para pieles Sensibles y alteradas Tanto en niños Como adultos Dermavene Pues es una Crema que está En base a avena No lo olvides Dermavene De laboratorios Marqués Esto es Industria Nacional Bueno ya tenemos acá Como les habíamos indicado Desde este momento Estamos con los Con las líneas del canal El 244-3413 Y el 788-022-97 Yo quiero agradecerle La presencia acá Al profesor José Antonio Bahía Alanes Él es oftalmólogo Muchísimas gracias Por estar acá profesor Y pues para que hablemos De un tema Que es importante Para las personas En este caso De la vista Y aquellos pacientes Que están con diabetes Bueno le agradecer Soy yo A la gentileza De ustedes En que yo pueda Transmitir Educar A nuestra población Importante Doctor Bahía Tenerlo acá En el sede De la edición universitaria Porque realmente Una de las patologías Que aqueja A los diabéticos Hoy en día Una de las enfermedades Crónicas no transmisibles Es la retinopatía diabética ¿Qué podemos decir Como definición De la retinopatía diabética Hoy en día? Bueno en sí La retinopatía diabética Es una microangiopatía ¿Qué quiere decir? Que la diabetes Al elevar la cantidad de azúcar Actúa sobre la microcirculación Y nosotros tenemos Una microcirculación A nivel de la retina Entonces lo que pasa Es que empieza a haber Espasmos vasculares En esa irrigación De la retina Y en esos espasmos vasculares Estamos indirectamente Llegando a una anoxia Y esa anoxia Con el tiempo Si es permanente Va a producir Una neovascularización En la retina Es por eso Que se clasifica En sí Primeramente Tenemos que clasificar Que tú sabes En la retinopatía diabética Preproliferativa Y proliferativa Que es de acuerdo Al tiempo De evolución De la diabetes Fundamental Por ejemplo Una persona Que recién La detectan Una diabetes Es muy difícil Que tenga Pronto Tiene que haber Un tiempo Y dos Tenemos que ver La diabetes Si es de tipo 1 O es de tipo 2 Porque también El pronóstico varía Porque en el pronóstico 1 Tarda En que existan Síntomas De una retinopatía diabética En cambio En la 2 Es mucho más pronto En la 1 Se presenta más En niños Jóvenes Y tú sabes Que son los Insulinos dependientes Bueno Pero básicamente ¿Qué es lo que afecta? Lo que nos va a afectar En nuestra retinopatía diabética Nosotros Cuando nos mandan La interconsulta Y gracias a los endocrinólogos Se tiene que pedir Una evaluación En la evaluación Nosotros tenemos que hacer Una historia clínica General Y tenemos que determinar El tiempo de evolución Para ver si es una retinopatía diabética Proliferativa Preproliferativa Si hay compromiso Macular o no Entonces Se debe realizar Un estudio De fondo de ojo En el estudio De fondo de ojo Preferiblemente Siempre dilatando Las pupilas Para que tengamos Mayor Visión Tenemos que buscar Buscar Si encontramos Microhemorragias Microexudados Que es la Preproliferativa Pero si el paciente No realiza tratamiento Tú sabes que No es una enfermedad Que duele O que molesta No va a sentir Síntomas Ni signos El paciente Sigue caminando Feliz de la vida Pero el daño Se está produciendo Es una enfermedad Silenciosa Porque no nos Está dando Síntomas Excepto cuando Sube mucho La cantidad De glicemia Por ejemplo Tengamos una glicemia Tenemos ahí Perdón Doctor Vaya una imagen De la retina Es importante Explicar Bueno Es que en ese esquema Que tenemos Estamos viendo Es un fondo de ojo Donde vamos a ver Esos punticos rojos Que tenemos Son pequeños Microhemorragias Y esos punticos Blancos Que existen Son pequeños Exudados Oturos Esta es una Retinopatía Diabética No proliferativa Donde estamos Viendo Netamente La retina Y el sistema Vascular Ahí va un sistema Vascular Donde tenemos La temporal Superior Bueno Pero aquí Lo que nos interesa En el segundo esquema Vemos también Hay pequeños Microhemorragias Pero fíjense En la parte central En la parte oscura Hay un leve edema Entonces Está queriendo Comprometer La área macular Ahí Ya tenemos Un cinto El paciente dice Yo le veo Un poco borroso Y lo que quiero Poner énfasis Justamente Cuando está elevada La glicemia El paciente Tiende a miopizarse Que es otro De los síntomas Que nosotros tenemos Que ustedes tienen La polidipsia La polifagia Nosotros agregamos La baja de visión Y de pronto El paciente dice Oiga ya no ve al frente Significa Que su glicemia Está elevada Y de pronto Va donde uno Y otro oftalmólogo Y nosotros No preguntamos Una cosa simple Es diabético Es hipertenso Porque tenemos Que hablar De los factores De riesgo Que va a producir Una retinopatía diabética Y no lo preguntamos Es importante Mencionar al paciente Sobre todo Ya lo ha mencionado Usted Que el diabético Muchas veces No tiene síntomas No tiene síntomas Que lo lleven A consultar Al médico En todo caso La polidipsia La polifagia El tener mucha sed El orinar En mayor cantidad Para al paciente Es una cosa muy leiva ¿Verdad? Pero vemos Que el paciente Mal controlado Metabólicamente Con niveles De glicemia Altos Es candidato A que tenga Una retinopatía diabética Y que decide ¿Qué podemos Darles a la población Como recomendación? Un diabético Bueno Lo más importante Yo lo que les digo A mis pacientes Es el control De la glicemia ¿Por qué? Porque tenemos Que hablar De las fases Hemos hablado De una retinopatía Diabética No proliferativa Pero el paciente No realiza tratamiento Sigue desordenadamente Su dieta Cuando quiere Toma sus tabletas Todo lo que quieras Y sigue aumentando La enfermedad Y sigue aumentando Entonces Hay un compromiso macular Al haber un compromiso macular Dice Veo una mancha Bueno Pero no le interesa Sigue aumentando La enfermedad Bueno Pero es secuencial Está entrando A una retinopatía Diabética Proliferativa Y esos que Esos esquemas Que vimos Esos micro vasos Micro hemorragias Se mueven Hemorragias en llama Hemorragias en flama Empiezan a haber Escotomas Dice Yo veo un escotoma Yo veo una mancha Aquí arriba Entonces significa Que está aumentando El problema Pero si no Hace el tratamiento Empieza a haber Una anoxia A nivel retinal Y esa anoxia Va a llevar A una Neoproliferación De vasos ¿Qué va a pasar? Los vasos Empiezan a formarse Por la falta De esa oxigenación Y esa proliferación Vascular Empieza a invadir El vitrio Y al invadir El vitrio Empieza a sangrar Y de pronto El diabético Se levanta Y dice No veo Oiga Tengo una mancha Señor sangró Entonces Tú le haces Un fondo de ojo Y no ves nada ¿Por qué? Porque tiene Una hemorragia vitria Entonces La complicación Ya se pone Más seria Por eso Que el paciente Diabético Es una enfermedad Bien controlable Debe controlar Su glicemia Porque las posibilidades De una complicación Es una de las enfermedades Que más Lleva a la ceguera Pero lleva a la ceguera ¿Por qué? Porque está produciendo Neovasos Y esos neovasos Si siguen avanzando Avanzan hacia el polo anterior Invaden el iris Y producen una rubiosis ¿Y qué es una rubiosis? Una neovascularización Que nosotros vemos en el iris Ese paciente Ya tiene un glaucoma Y tiene un glaucoma Neovascular O sea O se le caen La retina Por la hemorragia Vita Que jala la retina Que es la retinopatía Diabética proliferativa O le da un glaucoma Neovascular Entonces Las probabilidades De que este paciente Vaya a una ceguera Son altas Pero independientemente De eso Ataca al cristalino El cristalino Empieza a aumentar En el humor ocoso En el humor acoso La glucosa Y empieza a miopizarse Y si se descompensa El cristalino Y empieza a ver La catarata diabética Entonces Tú no vas a saber Si vas a tratar La catarata diabética El glaucoma O la hemorragia vitre Hay muchas patologías En realidad En uno solo Debido a la diabetes En todo caso Tenemos los exámenes El primer examen Sería el fondo de ojo Que estamos viendo en la imagen Ver toda la parte de la retina La mácula La papila Estas lesiones De neoformación De vasos Los exudados Las hemorragias Tienden a llevar A una ceguera Claro Porque sangra Porque produce una noxia Inseversible Muchas veces Bueno Lo que pasa Te decía Que esto es una enfermedad secuencial Y no hemos hablado De los factores deshidros Que quizás en otra situación Pero ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros Vemos un paciente Con una cetinopatía diabética Preproliferativa O proliferativa Inmediatamente Lo que hacemos Es un estudio Bueno De fondo de ojo Y después Pedimos un examen simple La angiofloreceinografía ¿Qué significa? Muchos de nuestros pacientes Se asustan Dicen Oh Me van a hacer una angio Es simple Se le coloca una inyección De floreceina Y a los 17 segundos Llega el ojo Y nosotros vemos Todo el sistema vascular Donde podemos ver Toda la calidad De vasos Y cómo están Cómo están formados Si hay microhemorragias Microexudados Y si queremos ver En la área macular Por ejemplo Porque el paciente dice Oiga yo veo una mancha Tenemos otro examen Que es muy bueno Que se llama La tomografía De coherencia óptica La OCT ¿Por qué es importante La OCT? Es como un corte histológico Que le hacemos A la cetina Y vemos las capas De la cetina Si existe o no existe Edema Dentro del área macular Entonces Esos son nuestros Exámenes inmediatos Una angiofloreceinografía Una OCT Y tú te determina Qué es lo que vas a tener Entonces ¿Qué tratamiento vas a hacer? Porque no consiste En que tú le diagnostiques Y no le hagas el tratamiento Tu tratamiento varía De acuerdo a las fases Por ejemplo Una fase proliferativa Donde hay muchos vasos Áreas de anoxia La fotocoagulación Que va excelentemente ¿Qué hace la fotocoagulación? Que la gente se asuste Estás quemando los vasos Estás disminuyendo Esas zonas De no perfusión Que es fundamental Independientemente Del control De su glicemia Tenemos Doctor María Tenemos una llamada Muy buena noche Señor Carlos Adelante con su pregunta Doctor Con mucho respeto Yo soy un enfermo Yo quisiera que vean Esa situación También doctor Es muy fácil hablar Decir esto va a ocurrir Esto va a ocurrir Pero cuando uno acude A un consultorio Porque generalmente Son privados La consulta mínima Es de 250 bolivianos Doctor Y más aún Los medicamentos Que nos piden Que hay que comprarlos En la farmacia Que tienen ahí mismo Es decir Tenemos que pensar En los 500 600 bolivianos Y bueno Ya tenemos que conformarnos Con no ir más Porque bueno Atenta Contra nuestra economía Muchísimas gracias A los del canal Por tocar Todos estos aspectos Muchísimas gracias Yo lo que quiero explicarle A don Carlos Lo que queremos Con este programa Es que ustedes sepan Que si hay opciones Necesitamos que ustedes Sepan las opciones Para que usted pueda Hacer un tratamiento A veces No conocemos De todo lo que podemos tener Y a veces Queremos ir al exterior A hacernos curar Don Carlos Creo que es Quien hablaba Pero queremos decirles Que el programa Está justamente Para que ustedes Sepan las opciones Seguramente Nosotros necesitamos Con estos programas Decir Tanto al sistema público Como a la seguridad social Que necesitamos Que tengan estos equipos Porque Estas son las consecuencias De una enfermedad Mal tratada Digamos así O mal llevada Por uno mismo Entonces Estas son complicaciones Que se las pueden prevenir Y para eso está El programa Yo tengo una pregunta Doctor Dice acá Explique por favor ¿A qué se debe El desprendimiento De retina Y de qué modo Conlleva a la ceguera? Bueno Lo que pasa Es lo siguiente Al hablar De una retinopatía Diabética Proliferativa Les había comentado Que todos los vasos Se vuelven anóxicos Y empiezan A invadir De la parte posterior Hacia la anterior Empieza a sangrar Y esos neovasos Que sangran Empiezan a ser Como cordones Es como En este momento Yo jalo un cordón Jalo un cordón Y jalo Y se me cae el techo Y el desprendimiento De retina Es justamente De la proliferativa Que vas detrayendo El vitrio Y al detraer El vitrio Jala la retina Y al jalar la retina Se produce Un desprendimiento De retina Importante Mencionar eso Para los pacientes Que muchas veces Tienen el diagnóstico De desprendimiento De retina Tienen un problema De visión Y a veces Como dijo Nuestro amigo Tal evidente La consulta Los exámenes Son caros Sabemos que En oftalmología Es cara Porque los exámenes Son elevados Evidentemente La parte social Podría colaborar Pero en este caso También está a cargo Del estado Yo creo que Debería existir Los centros De oftalmología Con mayor capacidad Para los pacientes Y con mayor equipamiento Tengo una pregunta Dice Doctor Yo tengo diabetes ¿Cada cuánto Es aconsejable Que yo vaya Al oftalmólogo? Bueno Es una regla Es como digamos Hay determinadas Costillas Que tienes que hacer Yo personalmente Sugiero Cada seis meses Realizar Un estudio De fondo de ojo Pero no es como dice A todo el mundo Vamos a pedir Una angio Fluorescenografía Una OCT No Yo pienso que Lo que hablaban Hace rato Es importante La formación Profesional Es importante El diagnóstico Clínico Porque no a todos Tienes que pedir Oye Ahora que tenemos Angio OCT Ecografía Campimetría Que eso establece No La parte clínica La parte clínica Dilate bien A su paciente Vea Donde hay cuantas Micromorragias Microsudados Si ves esporádicamente Uno que otro No necesitas pedir Un angio Pero si estás viendo Múltiples cantidades De micromorragias Pídalo ¿Por qué? Porque tú puedes Prevenir su ceguera ¿Cómo ves a prevenir Su ceguera? Haciendo la panfotocoagulación Lo que hace rato Estábamos hablando Perdón Sobre este tema De la retinopatía Diabética Proliferativa Cuando existe Mucha cantidad De vasos Hay dos tipos De escuelas Que se está colocando Una sustancia Que se llama El abastín El abastín Es una sustancia Antiangiogénica ¿Qué significa? Hemos hablado Que en una anoxia Se produce una angiogénesis Se produce una proliferación De vasos Y eso Si tú no lo tratas Va a sangrar Va a ser glaucoma Pero si tú le pones A bastín Esos vasos falsos Que existen Van a colapsar Y estás previniendo Que no haya Una hemorragia vitria Estás previniendo Que no haya Un DL Bueno Estamos ya La verdad Es un tema Muy amplio Es un tema Que necesitamos Nosotros Seguir hablando Sobre este tema Y yo quiero decirle Que nos dé un consejito Para esas personas La verdad doctor Que sufren De este problema Que es la retinopatía diabética El mejor consejo Aquí lo tenemos Con el doctor Landí Controlar su glicemia Ser ordenado En el tratamiento Si usted Es ordenado En su tratamiento Hace bien No necesita Después Tener complicaciones Pero si usted No es ordenado Va a tener Sus complicaciones El mejor medicamento Es uno mismo Controlarse bien Su glicemia Controlar bien Su tratamiento Y va a prevenir Cualquier otro problema O catarata diabética O retinopatía diabética Excelente doctor Bahía Nuestros televidentes Estamos ya A concluir El programa Desearles Un feliz fin de semana Conmigo Y estaremos Yo nuevamente Mi persona Y el doctor Larrea El día lunes Bueno si Nosotros queremos Dar respuesta A esta pregunta Que nos ha llamado Sonia Rosales Y dice Mi esposo Sufre de lo que es Poliglobulia Tiene 36 años Yo le aconsejo Una cosa Doña Sonia Desde acá Desde el programa Necesitamos tener Sus laboratorios Estaremos con los médicos Internistas En el colegio médico Visítenos El día de mañana El día miércoles A las 3 de la tarde Y estaremos nosotros Viendo toda la consulta Para responder Mediante los laboratorios Que usted tiene Ustedes queridos televidentes Sigan escribiéndonos Al Face Que les estaremos Dando respuesta Queremos apoyar De poquito a poquito Lo que es Esta parte de salud No lo olviden Sabemos que la salud Es cara Sabemos que no hay Muchos equipos Pero este programa Tiene una misión Que usted sepa Cómo prevenir Estas enfermedades Agradecerles a ustedes Por tenernos Hoy día Hemos engalanado Nuestro programa Con dos Verdaderas Se puede decir Dos verdaderos profesionales El señor rector Y el doctor Bahía Hasta el día miércoles Con nosotros Con tu programa Doctor TV Tiene una misión 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 Tiene una misión